¡Hola a todo el mundo, gente! ¡Bienvenidos a un nuevo gameplay de Turbo Dismount! Estamos aquí de nuevo con... ¡Timmy! ¡Hola, Timmy! ¿Qué haces ahí encima de la bici? Pues nada, aquí estoy, muy a gusto. Listo y preparado para acción y epicidad, Dios mío, como siempre. Como siempre, sí, sí, como siempre. Ya verás lo que te tengo preparado. ¡Papi, me das miedo! ¡Calla, niño! El primer mapa que te tengo preparado hoy es algo especial. Es una supercarretera en la que no hay absolutamente nada. ¡Pues menuda basura! No, no hay nada en el suelo. No hay nada en el suelo, pero sí lo hay en el techo. Sí, luchamos contra las leyes de la física y he conseguido una super máquina con todo el dinero que da el partner, que dan tus vídeos. He conseguido una máquina que sea capaz de que los coches vayan al revés. Tu objetivo es venir, subir toda esta cuesta, venir por aquí, al revés, al revés, al revés. Y cruzar para volver a caer sin que ningún coche volador te toque, Dios mío, hay muchísimas. ¡Guau! ¡Dios mío, cómo mola! ¡Cómo mola, papi! Pero esto, esto es última tecnología, Dios mío. Sí, sí, yo todo por mi niño. ¡Ay, madre, lo que me quieres! Claro que sí, hombre, yo es que te quiero mucho. ¡Qué feliz estoy! Y además, te tengo preparados regalitos nuevos. Además, encima hay regalos. Sí, sí, muchos regalos. Ya verás, en primer lugar te he comprado un super casco para que ya no te hagas más daño. ¡Oh, Dios mío, cómo mola! Pues sí, un super casco con sus gafas y todo ello, para que mi niño esté seguro. ¡Oh, muchas gracias, papi! Creo que es lo mejor que has hecho por mí en todo el tiempo. Y además, he hecho que nieve. Ya estamos entrando en el invierno, en la Navidad, por si no te has dado cuenta. Está nevando. También he comprado una máquina de nieve exclusivamente para ti. ¡Madre mía, lo que me quieres, mi papi! Y no solo eso. ¡Que hay más cosas! Sí, sí, te he comprado un vehículo nuevo. ¡Pero, pero, pero que ya son muchas cosas! No, yo todo por mi niño, todo por mi niño se acerca la Navidad. Y quiero que seas feliz. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Te he comprado un super quad, un super quad. ¡Dios mío, cómo mola esto! Sí que corre, esto es un casco y un quad a juego te he comprado, porque te quiero mucho. ¡Ay, Dios mío! Yo hoy no puedo parar de llorar, pero llorar de felicidad. Mi padre me quiere, ¡Dios mío! Ay, gente, ya podéis dejar un montón de likes por él, por favor, porque esto es la primera vez que lo hace en un millón de años que llevo con él. Bueno, bueno, que yo te regalo muchas cosas, ¿eh? Sí, pero me lo regalas para que me estampes y me rompas la cabeza. Esta vez me has comprado algo para protegerme. Y yo valoro mucho eso. Bueno, bueno, tampoco nos pongamos tiquismiquis. Ahora tienes que conseguir tus objetivos. Sí, los voy a conseguir a la primera maldita y sea por ti, papi. Por ti. Bueno, vamos a hacer una de pruebas. ¡Madre mía, Full Speed! ¡Dios mío, esto hace caballitos y todo, Dios mío! ¡Pero este cual corre muy poco! ¡Esto no va a llegar! ¡Aaay, no! ¡Esto corre muy poco! ¡Papi! ¡Esto corre muy poco! Bueno, pues tendremos que hacer algo para que corra más, ¿no? Nitro, 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 nitro. Y nitro. Todo lleno de nitros. Perfecto. Espero llegar así. ¡Vamos! ¡A este infinito! ¡Y más, señor Dios mío! ¡Vamos, caballito cual! ¡Oye, oye, oye! ¡Esto, esto ha girado! ¡Me he salido! ¡Me he salido! ¡Lo siento! ¡Joder! ¡Es que eres estúpido! ¡Aaay! Bueno, el casco me ha protegido. ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡Pero gira! ¡Ya lo intento, pero no se puede! ¡Aaay! ¡Dios! ¡Dios! ¡Aaay! Este cual no... No gira bien, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Tendremos que cambiar de vehículo. A ver, ¿qué coche cogemos? ¿La moto o la moto? ¡Sí, la moto! ¡La moto servirá! ¡La moto servirá! ¡Lo conseguiré con esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi full speed! ¡Dios mío! Pero, pero... Este camino no está recto. Yo tiro recto, pero esto no funciona. ¡Ay! Hay una parte... ¡Mi calco! ¡Mi hermoso calco! ¡Ah! ¡No ha servido para nada! ¿Sabes qué? Vamos a probar con el Formula 1. ¡Dios mío! ¡Sí, esto! ¡Esto tiene que ir a una velocidad increíble! ¡Venga! ¡Pero por qué gira el maldito coche! ¡Si es que no lo entiendo! ¡Aaah! ¡Dios! Con el Formula 1 hay que conseguirlo. ¡Full speed! ¡Dios mío! ¡Venga! 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 ¡Uah! 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 ¡Dios! 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 ¡Aaah! ¡Mi cabeza! ¡He perdido la cabeza! ¡Ay! ¡Mira el boquete que ha hecho en el suelo! ¡Dios! Bueno, pero creo que lo has conseguido. Vamos a ver la repetición. El Formula 1 creo que ha hecho su trabajo. ¡Dios mío! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué super velocidad! ¡Dios mío! ¡Si es que esto mola muchísimo! Y aquí vas. Aquí venías subiendo. Y vamos a poner la cámara lenta aquí. Mira. Ahí se descuajeringaba el coche. Y tú seguías. ¡Y yo seguí en él! ¡Dios mío! ¡Wow! ¡Cómo mola! Vale. Y aquí has caído. Y... 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 ¿Te ha tocado un coche? ¡Te ha tocado un coche! ¡Oh! ¡Ay, sí! Y te ha arrancado la cabeza un coche. ¡Bueno! ¡Pero he pasado! ¡Tío! ¡Lo ha conseguido! Bueno, sí. Te ha arrancado la cabeza. Pero sí. Lo has conseguido. ¡Hala! Y ahí caías. Y todos los coches caían. También. ¡Pero lo ha conseguido! Sí. Venga. Te lo doy por bueno. ¡Bien! Nuevo mapa. Este sí que sí. Con tu super quad nuevo que lo estrenes. Bueno. Esta vez he conseguido que las leyes de la física también cambien un poco la cosa. No entiendo, papi. Pues. Hay autobuses con forma de serpiente que van a ir a por ti a matarte. ¿Qué? ¿Dios? ¿Cómo lo dices has hecho eso? Pues no lo sé. La verdad no entiendo muy bien cómo he conseguido hacer esto. Pero lo he hecho. Son autobuses serpentiles que van en forma de serpiente y matan a todo lo que pase cerca de ellos. Y cuando matan a alguien explotan en mil pedazos como si fueran fuegos artificiales. ¿Te ha caído claro? Sí. Así que vamos a ir a que no te toque ninguno. ¿Vale? Sí. No me van a tocar. Ya verás. ¡Venga! Full speed casi. ¡Caballito! ¡Caballito! ¡No me tocaréis! ¡Aaah! ¡Dios! 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 Me he comido el primero. ¡Me he comido el primer autobús! Dios mío. Vamos a ver la repetición porque vamos a ver explotar los autobuses fuegos artificiales en un millón de pedazos. Aquí ibas a toda velocidad. Y aquí te lo has chocado. Te has chocado. Te has chocado. Y aquí es cuando saltan todos los autobuses. ¡Mira qué bonito! ¡Dios mío! Es mágico. ¡Wow! ¡Explosión de autobuses! Y tú, mientras tanto, pues estabas aquí rompiéndote en mil pedazos. Te has roto la cabeza. Tú cuasi... Mira, aquí está tu cuerpo. Tú cuasi has ido a tomar por saco. Y mientras tanto, la belleza de los autobuses. ¡Wow! Seguía... ¡Viva! Y ahora, una vez subían al cielo, empiezan a llover. Esto es súper mágico. ¡Wow! Llueven autobuses. Bueno, algunos se han quedado allí pegados. De la potencia de la explosión. Sí, sí, papi. Muy bonito, es muy mágico y todo lo que quieras, pero esto es imposible, por Dios. ¿Qué va a ser imposible? ¡Venga, otra vez! Tienes que conseguir por lo menos pasar una fila. Vale. No has conseguido nada. ¡Dios! ¡Ya has metido en la piedra! ¡Wow! ¡Aquí ha salido tu cuerpo! ¡Dios mío! Y los autobuses pues... ¡Oh! ¡Vuelven a llover otra vez! ¡Qué bonito! ¡Dios mío! Y tu cuerpo, y tu cual, destruidos. Muy bien. Esto es imposible, papi, de verdad, esto es imposible. ¡Ya! ¡Venga, Full Speed! La última vez que lo intentamos, ¡Venga, cuidad! ¡Otra vez! La lluvia y todo lo bonito que quieras. ¡Esto es imposible! ¡Maldita! Y mira como llueve, Dios mío, es precioso. ¡Que no creo que esto es imposible! ¡Dios mío! Bueno, vale, dejaremos aquí el vídeo. Otro día te enfrentarás de nuevo a los autobuses serpentuales. Creo que es el mapa más difícil al que te has enfrentado jamás. Sí, yo es que no sé lo que haces, pero manipulas las leyes de la física y haces cosas muy raras, papi. Sí, es mi poder. Es el poder del dinero. El poder de tu partner. Aún sigo queriendo saber cuándo veré algo de ese dinero. ¡Jamás lo verás! ¡Es todo mío! Bueno, quizás si la gente deja un montón de likes, te doy... 20 céntimos o eso. Pero si no, no verás ni un duro. gente, por favor, dadme likes para que mi padre me dé de comer con el dinero del partner. ¡Por favor! Anda que pidiendo limosna, serás estúpido. Ay, si pudiera mandarte una serpiente de autobuses, te la mandaba que te explote la cabeza. ¿Qué coño? ¿Puedo hacerlo? Mira. Venga, hijo, muévete, muévete, lentamente, lentamente. ¡Ah! 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 ¡Lo ha conseguido! ¡Los autobuses han explotado! ¡Oh, Dios mío, soy el super pro! ¡Míradme! ¡Y sigo vivo! ¡Y sigo vivo! Todo lo que te quería decir era una mentira, no hay ningún mapa imposible para mí. ¡Ah! 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 ¡Ja! Te lo tienes bien merecido. Por chulo. No sé qué coño has hecho, pero lo has hecho. ¡Los autobuses han explotado! Mil pedazos, qué bonito. ¿Y tú has seguido aquí tan escampante? Bueno, es que soy un mago. Por esta cosa, no por el dinero. Por esta cosa es por la que tenéis que dar. ¡Un millón de likes, por Dios! Porque soy el ser supremo. Puedo controlar las leyes de la física de la gravedad y de los autobuses serpintuales o serpentiles o serpienteros. Como el nariz se llame, soy el mejor y por eso, ¡Uf! Ese casi me cae encima. Por eso merezco un millonazo de likes. Y ahí me he caído. Y te lo tienes bien merecido. ¡Estúpido! ¡Ja, ja! Y bueno, gente, hasta aquí un nuevo episodio de Turbo Dismag. Espero que os haya gustado, espero que os hayáis divertido. Ya sabéis, dejad un montonazo de likes por Timmy, porque es que es él es superior a las fuerzas físicas del universo. Y ya está. ¡Ja, ja, ja! Compartid el vídeo que me ayude muchísimo, suscribíos al canal si aún no lo estáis y hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós! Me han dado una mejora que me multiplica por dos el número de anclajes que puedo hacer y esto es una maravilla. Puedo enganchar lo que quiera a todas partes. ¡Uuuh! ¡Me llevo los dos coches! ¡Se venden humanos! ¡Se venden coches! ¡Dame así, caballeros! ¡Ese coche está quieto! ¡Ay, no! ¡Mis humanos! Vale, me he quedado solo en el aire.